Bueno, ¿qué tal? Vivero y todos los amigos que nos están siguiendo a través de la página de mochilarolante.com, de las redes sociales, Facebook y Twitter. Pues vamos a comenzar con esta pequeña reseña sobre un grupo que nos encontramos en Zamora, Zamora, Michoacán, llamado Las Intrépidas. Aquí mi buen compañero Juan Contreras nos va a hablar un poco más de ellas. Bueno, estas chicas intrépidas ruedan todos los martes a las ocho y media de la noche. Y bueno, su labor empezó porque se dieron cuenta que los paseos en Bicic y Zamora ya excedían el límite. Entonces decidieron ellas, pues, hacer un grupo solamente de chicas porque, bueno, me comentaban que luego cuando van las chicas en el grupo de Bicic y Zamora, pues no falta el que ya les vaya coqueteando o diciendo cosas. Entonces prefirieron hacerlo solo chicas. Y bueno, pues, la idea de ellas es también que, pues, las empiecen a ver en la calle, que los conductores o que los mismos peatones, pues, acostumen a ver chicas en la calle, que no necesariamente tengan que ir, pues, con un pantalón y nada descotado, nada descubierto, para que puedan rodar y, pues, bueno, ellas se sienten más cómodas andando de shortcito, con una blusa más ligera porque, pues, acá hace un poco de calor. Y bueno, pues, eso es un poco de las chicas intrépidas. Conózcanlas, están en las redes sociales, en el Facebook, como Intrépidas. Bueno, pues, este grupo va comenzando, como dijo Juan, trata de enfocarse más hacia las chicas, aunque, pues, es libre, puede rodar quien quiera con ellas. Van chavas desde los 15, 14 años hasta mayores. Entonces, es muy agradable. Ellas plantean que todas sus rodadas sean totalmente urbanas y que no sea nada más recreativo, sino enseñar cómo andar en la calle. Bueno, esta fue una pequeña cápsula. Esperemos que les haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Y, pues, un saludo al buen señor Roberto Vivero. Esperemos que ya pronto se una a la gira rodante y que haga este tipo de minipot. Ahí nos vemos. Adiós. 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 Adiós.